Bueno, pues hola a todos, soy Enrico2 y hoy os traigo un nuevo vídeo de Monster Legends y después de un día de no subir vídeos y estar recuperándome un poquito, ya sabéis que he estado un poquillo malo pues ya estoy un poquito mejor y bueno, pues vamos a luchar, ahora se me ha pasado el tiempo aquí para luchar pues nada, vamos a tener que buscar otro enemigo como decía, pues nada, he estado un poco pachucho y he tenido que estar recuperándome y bueno, ya estoy mejor, un poquito mejor, entonces pues ya es momento de grabar aunque sea un vídeo, no sé si me dará tiempo a más, pero por lo menos el vídeo de Monster Legends que no falte y nada, a ver si encontramos un enemigo bueno, tengo que comentaros, ya lo tengo aquí el enemigo, que bien tengo que comentaros que el otro día estuve viendo los comentarios y vi que pues que a un usuario se le fue la pinza totalmente y bueno, nada, y empezó a decir chorradas y a insultar y cosas de así y lo primero que quería decir es que muchas gracias a todos por salir en mi defensa y por salir ahí a, bueno, a decirle a esta gente que no, que esto no sirve de nada muchas gracias por eso, pero bueno, lo que quería deciros es que realmente no perdáis el tiempo con esta gente porque no merece la pena, los que se ponen a insultar y decir tonterías sin más así a bote pronto pues no merece la pena estar liándose con los comentarios con ellos no os preocupéis porque yo cuando lo veo pues directamente lo bloqueo del canal y adiós muy buenas y si no, ¿para qué se le va la pinza? estas cosas son así que hay que tener un poquito de cordura bueno, la verdad es que realmente no sé por qué por qué se enfadó no sé, creo que comenté algo algún comentario que me hizo o alguna alguna sugerencia creo que la comenté o la rebatí en un vídeo para no ser sin ánimo de ofender a nadie ni nada y nada, ahí se le fue la pinza directamente y entonces pues empezó ya a tope por ahí a desvariar y bueno, pues nada corramos un tupido velo con respecto a esto la verdad es que es algo que no me quita el sueño sinceramente y que cuando lo veo pues nada dura como 5 segundos en el momento que lo veo lo bloqueo del canal y si no lo puedo bloquear pues le voy borrando los comentarios que a mí me cuestan un segundo de borrar y así os ahorro que estéis peleándoos con él o con ellos y que estéis pues nada de mal humor viendo esas cositas venga pues ahora sí vamos a ver una vueltecilla por aquí ahí están 2500 tomates tengo que deciros también que rocantium ya lo tengo a nivel 100 he pasado al siguiente legendario para para subir y en estos momentos estoy empezando a subir a minotaurus porque básicamente estoy subiendo los que están cerquita de de los potenciadores y como tengo ya cuatro potenciadores de tierra pues nada pues le estoy metiendo cañita a rocantium venga vamos a ver si sale prontito si no cortamos un segundo y lo buscamos bueno este podría podría ser podría ser el elegido vamos a por ello venga vamos para allá me ha fallado ahí muy mal muy mal eso está muy mal es peligroso celebrín este porque tiene unas unas skills ya sé que me dijisteis que digo magia si es un vicio que tengo adquirido que bueno que confunde y envenena y hace un montón de cosas así extrañas y esta no la había ni visto a ver la leche que me mete ah pues no si quemado ahí a tope pues me ha dejado a nishan casi muerto prácticamente pues como poco voy a hacerle y va a morir en el siguiente turno pues vamos a meter aquí las llamas satánicas que es lo que más quitan luego en condición por meter a los tres aunque podría haber metido un sangrado directamente aquí al atontado este pero bueno que le vamos a hacer no se puede tener todo a ver vamos a quitar diez mil más a cada uno quemado por allá vamos a bloquear a este yo creo que le tengo un pelín más de miedo vale una puede congelarme pero bueno yo sabía que iba a atacar a nishan era una una intuición que tenía mucho grado se ha fallado estupendo este noqueado vale esto ya es otra cosa bueno pues esto si que ya es más peligroso porque creo que la quemadura me mata aunque voy a intentar casi mejor esquivarla con una barrera es decir esquivar los ataques de ellos me refiero venga vamos a meter un remolino en cascada para curarnos lo vamos a meter a la varuna que es fuerte y así le quitamos un poquitín más se quema por ahí ahí eso es lo que yo quería protegerme de esos golpes ya ahora ya no ahora se acabó la fiesta pues nada venga yo creo que la pierdo pero se sigue hasta el final hay que intentarlo vamos a intentar quitarles algo de energía creo que es el siguiente ataque que tengo disponible ah no pues tengo barco fantasma pues lo aprovecho toma ya ya sé que varuna no pero los otros dos sí varuna se muere quemadito y bueno fíjate como cambian las cosas de parecer que estaba perdido a no estar nada perdido porque creo que ahora mismo también lo puedo congelar ahí está estupendo badamanma hijo mío no tienes nada que hacer contra mi varuna pero casi porque me ha quitado 15.000 y 6.000 de quemadura o sea que no se ha quedado manco pero de todas formas ahí está remolino curación y muerte de baruna de baruna perdón de badamanma y bueno pues segunda batalla ganada bien ahí va unos tomates más y a por el siguiente enemigo vamos a ver si sale madre mía es que sale cada uno ahí con una cantidad de runas que yo veo tanto amarillo ahí y tanto número alto que me asusto enseguida y además es que muchos a 120 y 115 y 130 madre mía como le esconde el trabajo bueno no debería de enfrentarme a este yo creo por la cantidad de runas que tiene aquí el Griezmann este de velocidad pero bueno voy a intentarlo voy a ser voy a ser audaz un poco y temerario venga empezamos congelando a ver ahí estupendo estupendísimo a ver quemadura a tope vale vamos a ver qué podemos hacer por aquí no sé si meter una área o directamente intentar noquear alguno a ver están congelados no me acordaba pues perfecto si estáis congelados os voy a pinchar el culete a todos ahí está que a veces no veo los iconos me quedo hablando hablando mirando al monstruo y no estoy viendo los iconos que tiene abajo colocados bueno pues yo diría que están muertos ¿no? con quemadura además como tienen bastante vida con quemadura deberían morir aún así para asegurarnos pues ahí va esa purga de energía y unas más desgraciadas igual a los tres ahí va toma por los tres perfecto hombre ahí estamos otra victoria que me llevo hay que ver que llevo también unos cuantos días quería comentarlo que me da la sensación de que no avanzo en el juego pero bueno no es así porque yo sé que estoy básicamente cultivando y alimentando a saco y sí que avanzo pero tengo esa sensación así un poco pobre de que no avanzo no sé por qué bueno pues ya sabéis tengo por aquí a dos monstruetes que están ahí esperando uno le falta 28 minutos lo colocaremos aquí en el hábitat de agua y el otro pues es el general Iván que ya sé que no se llama así pero yo le voy a llamar así porque es más fácil evidentemente y que bueno y que le tenemos que buscar un hueco a todo eso que no sé dónde ponerlo todavía porque no tengo ningún hábitat de magia creo que es a ver no lo puedo ver ahora mismo pero sí creo que es de magia o sea que debería ir por aquí pues vamos a hacer una cosa vamos a construir aquí un hábitat hábitat de trueno no dónde vas hijo mío aquí de magia tampoco dónde está me lo he pasado estoy bien parado aquí hábitat legendario lo vamos a colocar aquí abajo vamos a intentar tener aquí a los de magia y poner sus potenciadores aquí por lo menos de momento lo dejamos ahí construyéndose nos vamos a las mazmorras creo que tengo empezada la de runas así que voy a atacar con ello a ver dónde estás hija mía bueno cuántas mazmorras pero esto qué es lo que es no voy a tener tanto tiempo yo para tanta cosa venga vamos a por la de runas que además hay eventos de runas a ver si podemos conseguir algún milloncete por ahí cosa que dudo pero bueno que no se diga que no se intenta vamos para allá venga tú lo has perdido ambas adánicas y heridas múltiples es un lote de tres así que ahí que os va eso venga a ver qué sale por aquí bueno pues una runa más que me vendrá bien para ir haciendo runas a por la siguiente mira barco fantasma ya que ha salido pues la vamos a usar un poquito de fuego y bueno ya sabéis que las mazmorras pues no tienen mucho misterio al menos ahora todavía recuerdo cuando entré las primeras veces a las mazmorras que no tenía monstruos altos y me costaba de hacer las mazmorras un montón ahora pues ya veis que con el equipo oficial de ataque pues como que no cuesta mucho y antitoxinas para qué quiero esto yo no suelo usar yo los objetos es una manía como otra cualquiera no lo suelo usar venga pues vamos a ver seguimos vale que madura por aquí ha fallado el de abajo también pues muy bien oye me parece estupendo mira se ha quedado a 106 casi muerto venga tsunami brutal y hasta luego o eso parecía todavía me queda este pues nada vamos a hacer un tajo ahí y ya está bueno también quiero aprovechar que se me voy acordando voy yo voy como a fascículos quería aprovechar también y daros las gracias pues a todos los que me habéis estado animando tanto por la página de fans como por el canal y pues nada y daros las gracias porque se agradece mucho cuando estás un poco malito y ves que la gente pues se preocupa un poquitín por ti pues se agradece mucho y además anima un montón venga seguimos ahí está congelación todavía me falta un pelín para recuperarme diría yo pero creo que es más cansancio en estos momentos ya que enfermedad no como estos días pasados que la verdad es que sí que estaba un poquillo malo y bueno y no estaba con ganas de nada de nada porque estaba muy pachucho y además pues tenía que ir a trabajar porque no era no estaba lo suficiente enfermo como para no ir entonces claro pues se agrava más la cosa porque le sumas al cansancio el trabajo y además malo pues imaginaos estaba hecho una pintrafilla básicamente pero bueno superado ese escollo pues seguimos adelante con ánimos y con ganas de hacer muchas cositas lástima que no tenga tanto tiempo para todas las cosas que me gustaría hacer porque ya os digo yo que por mi cabeza pasan muchas ideas y muchas juegos series y demás cosas pero siempre estamos con la misma canción no hay tiempo así que pues poco a poco pues se va trayendo lo que se puede y apetece en esos momentos ahí estamos otra victoria hablando hablando como siempre venga venga pues una runa de oro no soy yo muy fan de las runas de oro ya lo sabéis pero ¿a quién le amarga un dulce? pues nada si me la regalan me la quedo venga cascada inundante por cierto que ayer noche cuando llegué de trabajar y cuando digo ayer noche era esta mañana a las 6 de la mañana para que os hagáis una idea pues nada pues gasté todas las monedas que tenía del evento de 72 horas porque sabía yo que que hoy por la tarde pues no no llegaría a tiempo ni de generar más ni de poderlas utilizar así que un evento de 72 horas que ha pasado sin pena ni gloria por mi juego y no he conseguido nada con él pero bueno ya era una cosa que ya la tenía más o menos asimilada lo tenía previsto y ahora pues ya estamos en un nuevo evento la isla no sé qué ya sabéis que este tipo de evento a mí tampoco que me haga demasiado útil pero bueno si podemos conseguir algo aunque sean recursos pues oye vamos haciendo los movimientos que se puedan y ya está venga otro objetito que no quiero objetos que me vuelven loquísimo menos así de malos si fueran buenos pero así de malos venga pues como decía vamos a a la isla esta isla posta posta apocalíptica que no sé hablar y bueno pues tengo algo de recaudado de oro a ver alimenta a tus monstruos también tengo algo vamos a luchar creo que puedo hacer una lucha no me he fijado a ver espera espera un momento que ni me he fijado en los monstruos vale el único legendario que veo así un poco más cerquita de mis posibilidades ese sería este y aún así no lo tengo claro es de tinieblas ya sabéis que de tinieblas tengo bastantes así que tampoco me quita el sueño pero bueno lo dicho vamos a por ello vaya monstruos que traigo yo aquí y esto que es lo que es bueno me imagino que me dará un poco igual no bueno esto es un de fuego así que no vamos a quitar la magma de ahí que no pinta nada y vamos a colocar a ver donde estás hijo mío vamos a colocar a Varuna bueno y dejaremos a Lux ahora porque yo creo que tampoco no creo que sean tan graves estos monstruos así que vamos a luchar a ver venga congelación a tope falla divinamente heridas múltiples y circuncernital venga vale ha sido una lucha bastante sencillita no se ha complicado mucho la cosa venga le vamos a dar con toda la ancla ahí en los morros y lucha terminada vale pues perfecto iremos haciendo como decía pues poquillo a poco lo que me vayan dando voy haciendo si al final llegamos a este legendario y pues cuesta digamos 10-15 gemas pues igual me lo quedo no se de momento faltan 10 días falta mucho todavía y el tema de la eclosión de los huevos la verdad es que no estoy yo mucho muy por la labor de eclosionar huevos pero bueno en fin que esto ha sido el vídeo de hoy que espero que os haya gustado como siempre repito muchas gracias a todos aquellos que me apoyáis y que habéis estado ahí pendientes un poquitillo de mi salud y nada ya sabéis si dais like compartís o comentáis se agradece muchísimo nos vemos en el siguiente vídeo un saludo hasta luego un saludo Gracias.